Muy bienvenidos niños y niñas de primero básico a una nueva clase de historia. Nuestra clase de hoy se titula Conmemorando nuestra historia. Nuestro objetivo de hoy será reconocer fechas conmemorativas destacando a sus personajes. Antes de comenzar nuestra clase, sus profesoras de primero básico queremos felicitar a todos los niños de primero básico A, primero básico B y primero básico C por las hermosas banderas que ustedes pintaron en sus casas. Les enviamos muchas felicitaciones porque quedaron realmente hermosas. Para comenzar nuestra clase, les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Con qué asocian la palabra conmemoración? Pensemos. Les cuento que conmemoración es un recuerdo de un acontecimiento histórico o de una persona destacada mediante la celebración de un acto solemne o fiesta, especialmente en la fecha en que se cumple algún aniversario. Nuestro primer hecho conmemorativo es el combate naval de Iquique, que fue un enfrentamiento entre dos barcos, un barco chileno que lo comandaba el capitán Arturo Prat y que se llamaba La Esmeralda, y un barco peruano que lo comandaba el capitán Miguel Grau y que era conocido como el Huáscar. Les cuento que un 21 de mayo de 1879 en Iquique se enfrentaron las embarcaciones de Chile y Perú. Las de Chile eran antiguas y de madera, mientras que las de Perú eran modernas y de acero. Luego de varias horas de combate y cañonazos, Prat aborda el Huáscar y muere en la cubierta. Finalmente, a mediodía, la Esmeralda se hunde. Es por esto que el 21 de mayo es un día feriado en Chile, porque celebramos las glorias navales y recordamos el heroísmo del capitán Arturo Prat y de todos los que combatieron en el combate naval de Iquique. Seguimos con otro hecho que se llama la Primera Junta Nacional de Gobierno, pero que nosotros conocemos como Fiestas Patrias. Su fin original fue conmemorar el establecimiento de la Primera Junta Nacional de Gobierno, que ocurrió el 18 de septiembre de 1810, liderada por Mateo de Toro y Zambrano. Posteriormente, su objetivo fue celebrar el proceso independentista de la Corona Española. ¿Cómo celebramos las Fiestas Patrias? Muy bien. En las Fiestas Patrias bailamos cueca, comemos algunos platos típicos como las empanadas, jugamos a elevar el volantín y también algunas personas asisten al rodeo. Muy bien. Recordemos ¿Qué se conmemora el 18 de septiembre? ¿Qué personaje lideró este suceso? ¿Qué importancia tiene este suceso para Chile? Coméntalo con tus padres. ¿Qué se conmemora el 21 de mayo? ¿Qué personaje lideró este suceso? ¿Qué importancia tiene este suceso para Chile? Muy bien. Coméntelo con sus padres o con el adulto que estén viendo este video. Seguimos con otro hecho conmemorativo que es el encuentro de dos mundos. Les cuento que el 12 de octubre se conmemora la fecha en que la expedición de Cristóbal Colón llegó a las costas de una isla americana en 1492. El 12 de octubre se ha considerado como un día memorable porque a partir de entonces se inició el contacto entre Europa y América que culminó con el llamado Encuentro de dos mundos que transforma las visiones del mundo y las vidas tanto de europeos como de americanos. Muy bien. ¿Qué se conmemora entonces el 12 de octubre? ¿Qué personaje lideró este suceso? ¿Qué importancia tiene este suceso para Chile? Muy bien. Coméntalo en casa. ¿Qué aprendimos entonces el día de hoy? Muy bien. Pudimos reconocer personajes y fechas a través de momentos históricos de nuestro país. Conocimos tres hechos muy importantes para nuestro país. El encuentro de dos mundos, la Junta Nacional de Gobierno y el combate naval de Iquique. ¡Felicitaciones por su gran atención y participación! ¡Bien hecho! Muy bien. Ahora les voy a dar la tarea de esta semana. ¡Manos a la obra! Debes realizar en tu cuaderno, en base al video, lo siguiente. Escribir como título el nombre de un acontecimiento. Colocar la fecha en que sucedió. Luego deben dibujar y pintar una escena que represente el hecho. Y por último deben escribir el nombre del personaje protagonista. Muy bien niños. Manos a la obra y espero con ansia su tarea. ¡Chao niños! ¡Hasta la próxima clase!